Y empieza muchachos Empezamos con un pack, 30 segundos Tres salidas de 30 segundos cada uno Y empieza muchachos, faltas manos, faltas manos Empieza, entra con testa Por los 10.000 puntos en cuartos estamos A ver letra, que nos depara De clan, si tu clan se esta riendo en tu cara Te escoges a mi, esta revancha, tu te la preparas Pero ya sabemos lo que el destino nos depara Quizas es el talento, con el correcto nos separa Este niño se caga en mi cara No cagas, no le comes Porque al final de todo no es solace Solamente siome No estoy parado a lo mío Junto a mi contrincante Que quiere entonces el tiempo no va a ir adelante Pero atrás Me dice grande Sabiendo que la humildad es de más cobarde Cállate la boca que le pasita cuchilla Aquí no hay amigos, todos se acribillan El esclavo, la cadena le brillan No es culpa de Castillo, es culpa de Castilla Hijo de puta, sabes que te gano Y mira igual si no me echan la mano Mordecai, papaleta, pantalmano Las caricaturas ahora quieren ser humanos No sean pendejos, que nos depara Esa mierda sé que tu la preparas Lo baté en último verso Yo no creo en el destino Yo creo en mi esfuerzo Y vuelta, eh Y vuelta atrás, y vuelta atrás ¡Ándalos! ¿Qué pasa? Papi, te mando a la grada No me importa si traza a tinchará ¿Sabes rapeando? ¿Se la prepara? Por eso sus temas salen de la nada Yo si te gano te tiro granadas Tengo el cigarro haciendo bocanadas Este cree que tiene un flow Y ese es con Blanc, pero que nació en tablada Cabe a la boca que yo te conozco perfectamente De tu ataque Sé que en Plaza de Reyes Al jeque no le haces jaque Para trapear con mi flow, manín Sé que tú eres pose Porque quería doce corazones Pero la reina sale a las doce Acá te voy a matar al compás Porque tú sacaste reina Pero yo rompí tu ass ¿Entiendes lo que digo? Te voy a asesinar Un juego de baraja Hoy gano la de 10k La de 10k A mí no me interesa, no vengas a molestar Yo ni siquiera quiero clasificar Pero si quedas queriendo, igual voy a estar Porque para mí normal En toda la tárima y la presión es muy genial Me gusta justo bajar bajo presión Para ser el más original Tú hablando en verdad, pero no tienes talento Loco, por favor, ten argumento Te paras de frente Es un gordito, se siente violento Aquí en el norte esto no es deporte Esto es sentimiento Y lo vas a tener que conocer justo al último momento Tú quieres una liga deportiva Que a mí no importa Porque todos se matan con sangre sucia Para que luego se voltee la torta Son artistas que actúan como idiotas Se ponen como un ninito Con fama si el jurado no vota ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuerte las manos para Fanta Mano y letras! Jurado Jurado, listo Decisión a la vuelta 3, 2, 1 ¡Letras! ¡Fuerte las manos para Fanta Mano y letras!